Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les van? Qué puntuales son ustedes. Ya estaban todos conectados. Permítanme que ahorita estoy terminando de... Ya que acabo, voy terminando la otra clase. Permítanme un segundito. Vamos a ver. Hola, Nuria, buenas noches. Vamos a ver, vamos a ver. No sé cuántos son los que hay acá. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Bueno, vamos a ver si vamos comenzando. No sé cuántos son. Ok. Bueno, Nuria, buenas noches. Carlita, buenas noches. Bienvenidos. Vamos a ver si vamos comenzando el curso de Excel intermedio. Como les digo, tengo, quiero ver cuántos hay conectados ahorita. Tengo dieciséis. Bueno, para comenzar, voy a solicitarles a Alejandro, a Dayana, Eliseo, Hugo, Jonathan, Michael y Stephanie, a Zulema también, si me pueden poner su nombre completo, porfa. Pero eso tiene que ser ahí en la, en la, que me aparece, que les aparezca en el perfil del Zoom. Vean, si se ubican ahí donde está el cuadrito de ustedes, donde aparecen ustedes, ahí en la esquina superior derecha, ahí una, les va a aparecer unos tres puntitos en azul. Le dan clic ahí, le dan renombrar o rename. Y ahí ponen su nombre completo. Si lo, si lo, si están desde el celular, váyanse donde dice participantes, ahí búsquense ustedes, ahí le van a dar también la opción de renombrar para que aparezca su nombre completo. Hola, Michael. Dígame. Ah, no, te equivoco, quizás. Vamos a ver. Ya solo me queda Dayana, Eliseo, Jonathan. ¿Quién más? Oye, si me dijo alguien más. Aparecele. Y ahorita, Zulema. ¿Quiero ver? Sí. Sí. Gracias, gracias, Zulema. Ah, pues ya solo me queda Dayana y Eliseo. Ah, Michael también. Son los tres que me quedan. Vamos a ver. Me dicen si tienen algún problema para ayudarles ahí. Si están desde la, desde la PC, como les digo, busquen ahí donde está su cuadrito del Zoom. Vayan a la esquina superior derecha y van a aparecer tres puntitos en azul. Le dan clic ahí y le dan renombrar. Y ahí ponen su nombre completo. Ya Dayana ya está también. Gracias, Dayana. Solo Michael. Ah, pues sí, solo Michael me ha quedado. Ah, ok, Michael. Vaya, pero... Bueno, intente... No sé si me escuchó, Michael, lo del nombre. Intente ver si lo puede cambiar. Me dice que tiene problemas con el Inter, pero ahí cuando pueda, vea si lo... Si puede solventar eso. ¿Por qué voy a tener que estarlos molestando con eso al principio? Porque es para cuestión de... ¿De qué? De informe. Esto se... Al finalizar cada sesión, se elabora un informe, saca un informe de forma automática. Y me aparece... Ahí debe de aparecer los nombres de cada uno. Si no aparecen los nombres de ustedes, cuando se va el informe, entonces va a aparecer como que ustedes no hubieran asistido. O si usted tiene una cuenta que es prestada y no aparece su nombre, entonces es como que usted no haya estado. Por eso es que los molestamos al principio con eso. Ya una vez le cambien el nombre, ya le queda... Y debería de quedarle bien sin ningún problema. Que la mayoría creo que ya está bien acá. Bueno. Vamos a ir comenzando. Buenas noches nuevamente. Bienvenidos. Solo les voy a pedir ahí que me... Que sí, así como lo hicieron hoy, me hagan siempre una esperita. Sí, traten ustedes de estar conectados siempre. Antes, yo no puedo antes porque yo justo voy terminando otra clase ahorita, entonces tengo entre uno o dos minutos lo que me cambio de una plataforma a otra, de una clase a otra. Entonces, pero para que ustedes estén ahí listos para esto. Vamos aquí a estar trabajando con el Excel intermedio. Son 16 horas las que nos vamos a ver. Son 16 días que vamos a estar trabajando juntos. Así que vamos a trabajar lo más que se pueda. Ya a esta altura, según lo que tengo entendido, todos ustedes ya manejan Excel, ¿verdad? Ya nadie es nuevo en esto. Creería que sí es. Voy a necesitar la participación de ustedes porque si no, de nada me sirve que solo esté yo hablando acá y hacer monólogo porque si no, no voy a ver que haya participación. No importa usted en el momento en que quiera, haga la pregunta, abre el micrófono, mande un mensaje, sea. Igual van a haber momentos en que les voy a solicitar que me compartan su pantalla, que me hagan captura de pantalla de lo que están haciendo y me las envíen para poder ver lo que cada quien está trabajando. Como solo es una hora la que tenemos diaria, entonces igual a las nueve, a las nueve debemos de terminar, no me puedo extender más de las nueve porque después tengo otra clase. Entonces justo a las nueve termino. Terminamos ahí. Si hay alguna cosa que esté pendiente, que quede usted todavía con duda, anótela y la vemos en el siguiente, en la siguiente sesión. Pero lo importante es que usted anote, me anote por favor, cuáles son las dudas que tienen. No quiero que nadie se me vaya a quedar con ninguna duda. Así es que si ustedes no me preguntan, entonces yo les voy a preguntar. Necesito participación de todos. Sé que la hora también es un poquito pesada para algunos. Están terminando de llegar del trabajo, así es que entiendo eso. Pero por eso quiero que vayamos participando todos. Bueno, comencemos. Lo que vamos a ver ahora, el tema que toca en esta ocasión es la función sí. En el caso de la función sí, que son funciones lógicas. Entonces, como ya acá ya ustedes ya tienen un nivel un poco ya arriba del básico, entonces voy a comenzar haciendo algunas preguntas. Primero, necesito saber quiénes de ustedes están actualmente trabajando con Excel. ¿Quiénes trabajan con Excel? Víctor, ok, Víctor, gracias. ¿Quién más? Irene también, gracias. ¿Quién más? José Eliseo también. Perfecto. Gaby también. Muy bien. Excelente. Vaya, ahora a Carlita también ahí. Gracias. Vaya, ahora la siguiente pregunta. De todos ustedes que ya están trabajando, Oscar también, gracias Oscar. De todos ustedes que están trabajando ya en Excel, ¿cuál es la función como que es la que más les cuesta o les ha costado? Función. ¿Qué función es la que más les ha costado? Y qué bueno, ninguna, ninguna les ha costado. Mejor todavía, porque así vamos con todo. ¿Cuál, Irene? Antes de que me pregunte, dije, mejor digo que yo. Fíjese que hace poco yo quise filtrar, pero como cuando se filtra, se filtra una sola fila, entonces no se puede separar como, o sea, si tengo dos cuadros, se filtra toda la fila. Según lo que yo. La fila. Ajá, perdón, perdón, Irene. Según lo que le tengo entendido a usted, usted tiene dos, trabajando con tablas o con cuadro de datos. Con cuadro, en una sola hoja. Con un cuadro de datos, pero usted tiene uno acá y el otro a la par. Exacto, entonces se me filtra todo. Vaya. Claro, y eso es que lo hace cuando usted aplica una, el, la, el, ¿cómo se llama? La herramienta de filtro, eso es lo que sucede, que va a filtrar todo. Ahora, sí puede hacerlo usted solamente, aunque tenga dos cuadros ahí, usted puede filtrar nada más, nada más ese. Ya sea que tenga cuadro o tabla, porque son cosas diferentes, ¿verdad? O sea, cuadro de datos y tabla de datos son cosas diferentes, pero igual puede usted filtrarlo de forma independiente sin que le afecte a otra. ¿Cómo, cómo se hace? ¿Quieres saber cómo se hace? De acuerdo. Vaya, entonces va a tener que esperarse hasta el avanzado, porque en el avanzado se ve. Híjole. Así que tiene que pasar este. Vaya, está bien, ingeniero. Pues si no, pero ya le dije, ya la voy a dejar picada para que entregue. Pero sí se pague. No, con gusto le puedo ayudar si quiere, si es en su trabajo, con gusto le puedo ayudar. Solo que nos ponemos de acuerdo para apoyarle en eso, no hay ningún problema. Y todos modos, igual ustedes ya tienen ahí el WhatsApp. Vamos a ver, tienen sus complicaciones más con él. Exacto. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Soy Mishael. Este, una consulta, ya le aparece mi nombre completo. Sí, hoy sí, Mishael. Ya, hoy sí, estamos bien. Gracias. Bueno, bueno. Gracias, le agradezco. Vamos a ver quién más. Permítame, solo quiero ver quién se me ha quedado por acá. Mishael y Mayra tengo. Hola, bienvenidos. Bueno, ustedes, como van entrando, les son los molestos. A ver si me pueden ayudar con poner su nombre completo. Así como están todos los demás, necesito que me ayuden con eso. Si están desde una computadora, les decía que ahí en el cuadrito donde está su nombre, en la esquina superior derecha, van a ver ahí los tres puntitos azules, y ahí le dan y ahí cambian. Si no, si están desde el teléfono, váyanse donde dice participante, buscan dónde está usted y ahí buscan dedicarle nombrar para que aparezca todo su nombre completo. Ok, perfecto. Bueno, ya me dijeron más o menos algunas. Ahora pregunto. Vamos a ver. En el caso de las... Bueno, primero ya está el tema. Función sí, función lógica, falsa y verdadera. El objetivo es implementar el uso de la función sí, su sintaxis y un funcionamiento en casos prácticos mediante procedimiento correspondiente. Pregunto. ¿Qué es la sintaxis? ¿Quién sabe lo que es una sintaxis? ¿Quién sabe lo que es una sintaxis? ¿Cómo se ha estructurado algo? Sí, sí. En el caso de las funciones, sí se puede decir que eso es. ¿Cómo se estructura la fórmula en una función? Ahora, en la sintaxis o la sintaxis de las funciones, ¿Qué conforman la sintaxis en las funciones? Reglas. Pero ya propiamente en la sintaxis como tal, ¿Qué es lo que hay ahí? Vale, rapidito, díganme una función. ¿Cualquiera? Buscar V. Ok, vale, entonces empezamos. Jugar, buscar V. Buscar V. Ok, ahí está. Todo eso que está ahí abajo, ¿cómo se llama? Lo que aparece en ese recuadro, ahí abajo. ¿Cómo se llama? Eso sería la sintaxis. Muy bien, Mayrita, eso es la sintaxis. Todo eso que está ahí en la sintaxis. Ahora, en esa sintaxis que está ahí, todo eso que aparece dentro de la sintaxis, ¿Cómo se llama? Cada una de esas cosas, porque ahí está dividida, la sintaxis está dividida en eso. ¿Cómo se llama eso? Ahí tenemos valor buscado, matriz, tabla, indicador, columnas, rango. ¿Cómo se llama cada uno de estos? No, hombre, alguien no puede ser, alguien tiene que saber. ¿Alguien que salve al grupo? Ni el grillo, escucho, ya. Ajá. Vale, un punto para la posteridad. Ay, ni así quieren nombre. Eso se llaman argumentos. Todo eso que está ahí son argumentos. Por ejemplo, valor buscado es un argumento, matriz, tabla es otro argumento, indicador, columna es otro argumento, rango es otro argumento. Ahora, ¿todas las funciones tienen argumentos? No, no, no todas, la mayoría, no puedo decir todas, pero la mayoría tiene argumentos. Sintaxis, sí, todas tienen sintaxis, porque la sintaxis es la manera en cómo se escribe una fórmula, cómo se estructura, ya por alguien lo dejo por ahí, cómo se estructura. Perdón, entonces, todas las sintaxis, o en la mayoría, mejor dicho, en la mayoría de sintaxis de las funciones tienen argumentos. Ahora, ¿cómo yo sé cuándo un argumento es obligatorio y cuándo un argumento es opcional? ¿Alguien sabe eso? ¿Cuándo un argumento es obligatorio y cuándo un argumento es opcional? No, estamos viendo aquí siempre con la función esta, con la función buscar v. Cuando está entre paréntesis y cuando está entre corchetes. Hay dos cosas ahí, pero ¿cuál de las dos? O corchete o paréntesis. El obligatorio es el de paréntesis, la opcional es el del corchete. Muy bien, muy bien, Víctor, ahí está. Hoy sí ya se inspiró Víctor, miren, ya está más que inspirado. Exacto, eso es. Todos los argumentos que están entre corchetes son opcionales. Todos los argumentos que están fuera de corchete son obligatorios. O sea, los paréntesis, todas las funciones utilizan paréntesis. Todas las funciones están construidas en base a paréntesis por la jerarquía. Pero todo lo que es el argumento que está fuera de corchetes es obligatorio. Quiere decir que en el caso de la función buscar v, ¿cuántos argumentos obligatorios tengo ahí? ¿Cuántos argumentos obligatorios hay aquí con esta función? Carlita me dice que tres. Vamos a ver, uno, dos, tres. Así es, son tres que son obligatorios. Valor buscado, matriz, tabla, indicador, columna. Ok. Ahora, la otra parte importante también, y por eso es que parto siempre desde acá. ¿Cuáles son los separadores de argumentos que pueden existir o que existen? Separador de argumentos, ¿cuáles son? La coma, punto y coma. La coma, o el punto y coma, ¿verdad? Ahí estamos. Dependiendo del, ¿de qué? ¿Cómo se llama? Del Excel o de la máquina que se esté ocupando, porque como cada quien maneja un lenguaje diferente en la máquina, por las versiones. Ah, sí. Sí, más o menos, por ahí anda. Todo depende de la configuración que le dejen al equipo. Lo que sucede es que la mayoría, cuando instalan el Windows, dejan instalar el Windows y cuando les dice qué versión va a instalar, español, pero le dicen español de España, entonces toma un formato europeo. Por eso es que muchas máquinas, y la mayoría de ustedes me imagino que su separador de argumentos es punto y coma, porque la mayoría así lo dejan. Lo otro es que se van al extremo y para algunos, cuando van a aplicar un formato de moneda o contabilidad, lo que hacen es que le ponen, en vez del signo de dólar, le ponen los euros. Por lo mismo eso, porque no configuran bien. Pero ese es otro tema, otro pisto. Entonces, vamos a empezar a trabajar ahorita con las funciones condicionales. Ok. Todos, todos ustedes están ahorita en el chat, en el grupo del chat de WhatsApp, o hay alguien que no esté ahí. Hay alguien que todavía falte, que no esté ahí, o todos están. Vale. Voy a pensar entonces que sí, que todos están. Al parecer todos. Vale, ok, gracias. Vale. Ok, entonces, voy a mandarles ahorita el archivo con el que vamos a trabajar, ahí, al WhatsApp. Me es más fácil enviárselos ahí. Creería que para todos también. Vale. Ahí se los acabo de enviar. Necesito, por favor, que lo descarguen. Vale. Y lo, lo, lo abro, por favor. Y me van confirmando cuando lo tenga. Vale. Vale. Y es este que tengo acá. Gracias, José. Sí. Víctor también, ¿verdad? Gracias. Perfecto. Oscar también ya está. Muy bien. Gracias. Hubo también. Excelente. Vaya, jóvenes. Uy, ahí dice sesión dos, pero en la sesión uno. Este, nuevamente solicitarles, por favor, para que, para que vayamos avanzando, yo necesito que si alguien tiene problemas con algo, me vaya avisando. Porque yo tengo, tendría entendido que acá, por lo menos, lo básico ya, ya lo, lo conocen. Pero si no es así, avísenme, por favor, porque si no, hay que cubrir estos temas y necesitamos verlo. Vamos a ver. Funciones lógicas. Hay una palabra que vamos a estar escuchando bastante seguido. Dos. Una que es condición y otra que son criterios. Esas dos palabras vamos a estarlas utilizando bastante en muchas de las funciones que ya ustedes han trabajado y otras que van a trabajar. Dentro de las funciones lógicas tenemos la i, la o, la no, la sí. La i dice evalúa varias expresiones lógicas y saber si todas ellas son verdaderas. No me voy a detener a leerles esto porque ahí solo ahí nos vamos a llevar un montón de tiempo. Me paso de un solo a la siguiente hoja. Y por eso me voy pasando, pero ustedes deténganme si en algún momento se queda. La función i. ¿Qué hace la función i? La función i lo que hace es que me evalúa criterios o condiciones y deben de cumplirse todas las condiciones para que mi resultado tenga un valor lógico verdadero. Tenemos dos resultados lógicos que siempre va a ser o verdadero o falso. Así. Verdadero o falso. Son valores lógicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la tabla acá, tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Significa que esta es una condición, esta es otra, otra y esta es otra. Si esto se da así, entonces quiere decir que mi resultado va a ser un valor verdadero. Si yo tengo verdadero o verdadero, pero tengo una condición que no se cumple, entonces mi valor va a ser falso. Si yo tengo una condición que se cumpla y dos que no, mi valor va a ser falso. Y no se diga si toda, ninguna de ellas se cumple, entonces me va a dar un valor falso. ¿Verdad? ¿Estamos? Para que entendamos mejor, vámonos aquí al resultado. Nosotros tenemos acá estos datos que están en enero, febrero y marzo de tres sucursales. Me dicen acá que utilizando la función y obtener el valor o bien sea verdadero o falso, porque es una condición lógica de la que queremos, si las ventas mensuales son mayores a cinco mil dólares. Entonces, como cualquier función, siempre vamos a empezar con el signo igual y la función y. Ah, pregunto. ¿Hay alguien de ustedes que esté utilizando Office en inglés? No, todos están con español. Esa es una pregunta. La otra es, ¿hay alguien que tenga una versión atrás del 2013? Son dos preguntas que me interesan ahorita. ¿O no ser? No. ¿No? Va, perfecto. Ok. Hoy sí, la otra pregunta ya de esto. ¿Cuáles son las dos formas que tengo para activar la función? Ahí no está activa todavía. ¿Cuáles son las dos formas que tengo para poder activar la función? Darle doble clic. ¿Una? Muy bien, José. ¿Y la otra? ¿Cuáles son las dos formas que tengo para poder activar la función? ¿Cuáles son las dos formas que tengo para poder activar la función? ¿Poner el paréntesis? Pero ese es manual. En un paréntesis, si yo lo pongo acá y ya estuvo. Pero si, por ejemplo, utilizo la función, si yo pongo solamente ese U, como decía José, yo solo le doy acá doble clic y ahí la puedo activar. Y si no, la otra es con el tabulador, con la tecla de tabulación. Son las dos formas que tengo ahí. Con Enter no se puede, ¿verdad? Sino que solo con esas dos. Ok. Entonces, empezamos acá y le decimos que esto va a ser igual. Ahí. Y ahí se abre. Me aparece ahí siempre en negrita. Me va a aparecer el argumento, el que me está solicitando. El argumento que me está pidiendo que yo introduzca es en donde yo voy a ver que está en negrita. En este caso, el valor lógico 1. ¿Y cuál va a ser el valor lógico 1? Hacer referencia a la primer celda y decirle que voy a tener que utilizar un comparador relacional. ¿Cuál va a ser el comparador relacional que voy a utilizar acá? 5.000. No. No, exacto. El comparador relacional es mayor. Si es mayor a qué, a 5.000. Ok. Entonces, yo estoy diciéndole acá, esto que está acá es mi condición. Yo le estoy diciendo, si C3, lo que está acá es mayor a 5.000. Ojo, yo le voy a estar diciendo acá, cuando me vaya cambiando de argumento, yo le voy a decir coma, coma, coma. Pero ustedes ya tienen que saber cuál es el separador de argumentos de ustedes, ¿verdad? Entonces, coma, hago referencia a la siguiente celda, si es mayor que 5.000. Coma, hago referencia a la otra, si es mayor que 5.000. ¿Tengo otro criterio acá? No. Entonces, cierro la función y eso me va a dar un valor falso. Muy rápido, viejo. Más despacito. Vaya, podemos ir despacio. Pero acuérdense que vamos tomando acá. Lo que pasa es que tengo este tema para ver, solo son lo que tengo las 16 horas. Vamos a ver. Este solo se da acá si todas se cumplen. Si ustedes copian para abajo, vean que acá me va a dar verdadero. ¿Por qué? Revisemos la tabla aquí. Esto se cumple. ¿Es mayor que 5.000? Sí, ¿verdad? Este no se cumple. Este no se cumple. Entonces, como no se cumplen dos, sino que solo uno, me va a dar falso. La siguiente. ¿Se cumple? Sí. Esta se cumple. Sí. Esta también. Como las tres se cumplen, los tres criterios se cumplen, entonces me va a dar verdadero. Porque las tres están cumpliendo. Y la función y, eso es lo que hace. O sea, tienen que cumplirse todas las condiciones para que me dé un valor verdadero. La tercera, esta se cumple, es mayor que 5.000. La siguiente también. Pero la tercera no se cumple. Entonces, con dos, y vean aquí la tabla que habíamos hecho anteriormente. Dos se cumplen, pero uno no se cumple, me va a dar un valor falso. Puedo tener diez condiciones. De esas diez condiciones, nueve se pueden cumplir. Pero con una sola que no se cumpla, me va a generar un valor falso. Por eso la función se llama y, porque dice, tiene que cumplirse esta, y esta, y esta. Tienen que cumplirse todas, porque si no se cumple todas, me va a generar un valor falso. Eso es lo que hace. ¿Sí se comprendió eso? Sí. Dígame si alguien se me quedó entonces, para repetirlo. Vamos con la otra función. Ya vamos a ver cómo se trabaja esta con las otras. Pero necesito que revisemos esta. Vámonos por la otra parte, que es la función O. La función O, ¿qué me dice? La función O me dice que yo tengo, por ejemplo, tres condiciones, y todas me dan verdadero. Entonces, mi resultado va a ser verdadero. Si yo de las tres condiciones, dos se cumplen, mi resultado va a ser verdadero. Si tengo tres y de las tres solo uno se cumple, va a ser verdadero. ¿Cuándo voy a tener un resultado falso? Cuando ninguna se cumpla. ¿Por qué? Porque la función dice, o esta, o esta, o esta. Con cualquiera que se cumpla, entonces me va a dar un valor verdadero. Si no, me va a dar un valor falso. Solo cuando ninguna, cuando ninguna se cumpla, me va a generar un valor falso. De lo contrario, siempre voy a tener un valor verdadero. Vale. ¿Se entiende la diferencia entre esta, entre la función I y la función O? Vamos a ver. ¿Estamos? Sí. Vale. Ustedes me dicen si se queda algo. Voy con la siguiente. Acá. Vamos a hacer una, una... Sí, está más fácil. Vean, aquí tenemos que aplicar la función, la I, cuando el resultado se cumpla según las condiciones que tenemos acá. Esto que está acá. Tenemos varias, varias notas aquí. Y queremos saber acá que nos dé verdadero o falso. ¿Cuándo nos va a dar verdadero? Cuando se cumplan estas condiciones que tenemos acá. Estas que están acá. Ve. Para cada uno de las, de las notas que están ahí. De las materias. Empecemos. Igual. Dijimos que era la función I, ¿verdad? I. Y le decimos la primer celda, esta. ¿Cuál es la condición que le vamos a poner a esta celda? Según esto que está acá. Mayor a 8. Mayor a 8. Ok. Muy bien. Ahí está la primera. Coma. La segunda. Física. ¿Cuál es la condición de esta? Mayor o igual a 8. Muy bien. Mayor o igual a 8. Coma. La tercera. Que es química. Tendría que ser. Mayor. Que 7, ¿verdad? Porque esto es lo que me está pidiendo acá. Esta es la condición. La siguiente. Informática. Que sea que. Mayor. O igual. A 6. Que es lo que está aquí. Y por último inglés me dice que sea mayor que 5. Coma. Inglés. Mayor. Que 5. Tenemos otra condición ahí. No. No tenemos otra condición. Cerramos la función. Enter. Copiamos esto de aquí para abajo. Y me confirman si le da el mismo resultado a ustedes. Sí. Sí, ¿verdad? Solo tengo el segundo que me nos va a dar verdadero. ¿Por qué? Veamos. Revisemos los tres primeros. Estos tres. El primero. Este. ¿Qué me dice la condición? Que tiene que ser mayor que 8. Este tiene 4. ¿Qué función estamos utilizando acá? Es la que acabamos de aplicar. ¿Qué función? Mayor que. No. La función. La y, ¿verdad? Y la y que me dice que todas tienen que cumplirse. Con una que no se cumple, entonces sabemos que nos va a dar falso. Entonces, como la primera, ya vimos que no se cumple, ya ni necesitamos revisar las demás. Porque me va a dar un valor falso. La siguiente. Este, ¿cuánto tiene que ser? Mayor que 8. Y este es 9. Se cumple. Siguiente. Tengo 8. ¿Cuánto me piden? Mayor o igual que 8. Se cumple. Siguiente. Tiene 9. ¿Cuánto pide acá? Mayor que 7. Se cumple también. Informática. Tiene 7. Me dice que sea mayor o igual que 6. También se cumple. Y la última, que es 7. Y aquí me pide que sea mayor que 5. Todas se cumplen. Y como todas se cumplen, me da un valor verdadero. La demás, lo mismo va a suceder. Con una que no se cumple, puede ser que haya una que se cumplan las 4. Pero si la última no se cumple, se va a generar un valor falso. Estamos ahí claros con eso. Yo sé que tal vez para algunos me van a decir, miren, ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Así que esta es la introducción para todo lo demás. Además, si la parte esta de la función lógica acá no la conocemos, nos va a costar más las siguientes funciones. Recuerden que ya en este nivel estamos a puras funciones. Ya aquí sí, ya nos olvidamos. No nos olvidamos, pero ya no vamos a trabajar con la función suma, la función promedio. Ya esas son funciones que ya quedaron atrás. Y que aquí debemos, si bien las vamos a utilizar en algún momento, pero ya deberíamos de saber cómo aplicarlas. Y si no, insisto otra vez. Antes que me regañen, díganme que no entienden para poder repetirlo. Vámonos a lo siguiente. Existe la función no. ¿Qué hace la función no? La función no lo que hace es negarme. Negarme el valor lógico que yo tenga. ¿Y qué hace esto? Solo esto, miren. Esto es igual. No hago referencia a la celda. Cierro la función y lo que me va a hacer es esto. Lo que es un valor lógico me lo convierte en verdadero, falso o verdadero. Y lo que es verdadero me va a hacer falso. Eso es todo lo que hace esta función. Me preguntan, ¿y para qué sirve esa función? Miren, todas las funciones, hay funciones que aquí les voy a enseñar, que vamos a ver y quizás ustedes no le van a encontrar un sentido en el momento. Pero cuando usted ya está trabajando en funciones largas, complejas, va a llegar un momento en que posiblemente necesite una de estas. Todas las funciones que existen dentro del catálogo de Excel es porque se necesitaron en su momento y por eso es que se van agregando nuevas funciones cada vez que sale una nueva versión para que se puedan utilizar de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en el camino. Ya llevamos tres hojas. De estas tres hojas, ¿hay alguna que quieran que repita? Dije, yo tengo problemas con la máquina. Yo creo que es por la versión, como decía el compañero. Ajá. ¿Por qué? Porque le pongo coma y me aparece como una advertencia de uno más uno es igual a dos, algo así, para que solicite ayuda a la computadora. Porque tiene que poner punto y coma en su caso. Ya lo puse y tampoco se lo agarra. Puedo ver. ¿Puedo ver? Sí, sí, abre. Ah, pero es que usted con teléfono está, ¿verdad? Vaya, solo acérquela para ver si se alcanza a ver. Hola, Dayana, dígame. En lo que estoy viendo aquí que me comparta la pantalla. Yo hace poco me voy uniendo al grupo de WhatsApp porque tenía problemas con el internet. Ah, no tiene el archivo este entonces, ¿verdad? No. Ya se lo voy a volver a mandar. Bueno, gracias. Ya se lo mando ahorita. O no sé si hay alguien que me pueda ahorita ayudar con eso, por favor, en lo que revisamos lo de Dayana aquí. Vaya, acérquemelo. Ahí está, ok. Si C3 es mayor que 5,000. Ah, es que pasa que usted, ¿cómo se llama? Nada más no le ha puesto la función, Irene. O sea, no ha comenzado con la función. O sea, después del igual va el I. Después del igual que usted ha puesto ahí y póngale el I porque no tiene la función. O sea, usted solo ha escrito todo, pero no ha puesto la función. Quiero decir que tengo un problema también. Vaya, gracias a Dios que solo es uno. Yo tengo un montón, pero espérese. Ahorita vamos a ver. Ya me ayudó alguien con el archivo, si lo pudieron mandar. Sí, gracias. Gracias, muy amable. Vaya, ¿qué pasó? Si ahí me puede compartir. ¿Quién me dijo que tenía problema? Yo sé que se me cerró el archivo de Excel. Yo es que se me vuelve a abrir. No me había guardado nada, ¿verdad? Y vuelvo a poner las funciones en Y, ¿verdad? Y me tira un error. ¿Puedo ver? ¿O puede compartir? Sí, ahorita se lo comparto. Ok. Ok. Ahí está. Ok. Dele, ahí, cierre ese cuadro. Y váyase a la fórmula, quiero ver. Quiero, estaba haciendo. Quítele la coma, porfa. Quiero ver. Yo no alcanzo a ver cuál es el separador de argumentos que tiene usted. No me aparece. Póngale coma, quiero ver. Lo voy a intentar con punto y coma. No, no se cambia. Bórrelo y póngale la coma. ¿Coma? Ahí está. Sí, no se está pasando. Dale escape. Va, empecemos. Ponga igual Y. Empecemos de cero. Ok, igual. Ok. A ver, la referencia a la celda de enero de la sucursal A. Ajá, mayor. Pero es que no veo, no veo el separador de argumentos. Yo no lo alcanzo a ver ahí que le aparezca. Sí, se me cerró el archivo de Excel y hoy que lo vuelvo a abrir, me sale así. Hagamos algo. Del escape, porfa. Puede ser que el archivo es el que tenga problema ahorita con eso, pero vamos a probar algo. Váyase a la otra hoja, la de O. Vaya. Ponga ahí, ponga la función O. Porfa, quiero ver cómo aparece. Y abre la función. Igual O. Ajá. No, no le aparece. Lo mejor es que cierre nuevamente el archivo y lo vuelva a abrir, porque ese tiene problema ahorita con el archivo como tal. Es que no le aparece ahí el argumento. El separador del momento no le aparece. ¿Es el único que tiene abierto ahorita? Sí, ahorita no hay ningún cuadro de Excel. Sí, cierrelo, cierrelo mejor y vuélvalo a abrir y pruebe y me avisa, porfa. Si no funciona. Sí, ahí dígale que no. Y vuelvo a nuevamente a abrir. Ok, ¿quién más tiene ahí problema? Ah, Irene apareció. Irene le funcionó. Sí, no había puesto la I. Detallito, ¿no? Sí, gracias. Pequeñeza. Vamos a ver, ¿quién más? Bueno, lo que nos dice ahí, Michael, si le funcionó. Bueno, Mayrita solo me confirma si ya tiene el archivo. Sí, ya me lo... Ya lo mandaron. Sí, gracias. Pero ya me lo compartieron. Gracias. Gracias a usted. Vale, vámonos a la otra. Vamos a entrar directamente entonces a la función de esta de sí. Ahí hay otros que después podríamos ver si los alcanzamos a hacer, si lo hacemos después. Pero me interesa ahorita para ver si vamos entrando y se va comprendiendo lo que hemos ido haciendo. Váyanse a la hoja que dice sí, cero, uno. En el caso de la función sí, también es una función condicional que lo que hace es que en base a condición o criterio, nosotros establecemos que es lo que queremos que haga. Vale, con lo que ya hemos nosotros ahorita trabajado, díganme, ¿cuántos son los argumentos de esta función? Veanme ahí cuántos son los argumentos de esa función. Ajá. Son dos. No. Son tres, un obligatorio y dos opcionales. Exacto. En total son tres. Esta es la condición, valor verdadero, valor falso. Son los tres argumentos que hay. No todos son obligatorios, pero son tres argumentos los que hay. Vale. Vamos a ver. Quiero que me sigan acá. Les voy a enseñar una función con la que vamos a trabajar ahorita también aquí en los demás ejercicios. Este, solo que no sé cómo está Michael ahí. Si ya le funcionó o no le funcionó. Sigue igual. Igual sigue. Vaya, haga algo, Michael. Cierre el archivo y abra un Excel, pero nuevo. O sea, un archivo nuevo. Y pruebe en ese archivo nuevo a ver si se le soluciona el problema. Porque no le está pidiendo activación, verdad, del programa. No, está activado. Ok. Entonces abra un archivo nuevo y ponga cualquier función. Solo vea que aparezca el separador de argumentos. Ok. Les voy a enseñar este archivo para que podamos trabajar también. En algún momento les va a servir. En el caso nuestro acá, nos va a servir aquí para las clases. No sé cuántos de ustedes han escuchado, han trabajado, han oído, han utilizado este, que es el aleatorio. Aleatorio punto entre. Este, esta función solamente tiene dos argumentos. Los dos son obligatorios. Tengo un inferior y tengo un superior. Este, este, esta función lo que hace es, me crea un valor aleatorio. Un valor, un valor numérico entero aleatorio. Que va entre esos dos rangos, del inferior y el superior. Y siempre van a estar cambiando. Siempre. Por eso la función es aleatorio. Porque siempre va a estar cambiando. Cuando usted haga algo en una celda y edite esa celda, va a cambiar. Si usted edita otra cosa, va a cambiar. Si elimina eso, siempre va a estar cambiando. Porque es un valor aleatorio. Si ustedes ven que a mí me apareció un valor, un número X, no va a ser el mismo que a ustedes. Va a ser diferente. Por lo que eso es lo que hace la función. Siempre está cambiando. Entonces, para no estar llenando uno por uno, vamos a poner lo siguiente. Solo váyanse ustedes acá a esta celda y ponen que esto va a ser igual aleatorio punto entre. Tiene que ser el punto entre, no el aleatorio, sino que el aleatorio punto entre. Inferior. Aquí en la parte superior nos dice, van a ser dos mil coma cuatro mil quinientos. Ese va a ser el superior. Cierran la función, le dan enter y ahí le va a aparecer un valor. Que va a estar entre ese rango, de dos mil a cuatro mil quinientos. Le salió, ¿verdad? Va a ser un valor diferente. No va a ser igual. Pero tiene que salirles un valor. Sí. Sí. Vale. Eso va a estar siempre cambiando. Siempre. Si ustedes lo quieren hacer de forma manual, solo presionen F9. La tecla de función F9 y ahí va a estar cambiando. Pero igual, eso siempre va a cambiar y no va a ser igual. El que yo tengo, el que tiene Víctor, el que tiene José, cual. Todo va a tener un número diferente. Ok. Hoy copiémoslo. Hoy copiémoslo hacia abajo. Y ahí tenemos ya los datos de ventas para cada uno de esos vendedores. ¿Sí? Nadie se me ha quedado ahorita. Va. Vámonos entonces a utilizar la función sí. Comenzamos. Esto va a ser igual si como esta es una función condicional de ahí dice comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Para entenderlo bien, ahí tenemos los tres argumentos. Lo primero es la condición o la prueba lógica. Después sigue el valor verdadero y el valor falso, que ahí lo vemos como valor si verdadero, valor si falso. ¿Eso qué significa? Mi condición es lo primero que yo voy a poner. Eso es lo que es mi criterio. ¿Qué quiero que haga? Si eso se cumple, entonces haga esto. ¿Qué va a ser mi valor verdadero? Si no se cumple, entonces venga a hacer esto. ¿Qué va a ser mi valor falso? Así de sencillo. ¿Qué es lo que nos están solicitando acá? ¿Cuál es la condición que vaya a alcanzar la meta? Y la meta, ¿cuál es? La que va a estar acá. No hay nada ahorita que ya lo vamos a colocar, pero aquí es donde va a ir a buscar la meta. Y el resultado que queremos que aparezca, esto, meta alcanzada. Entonces comencemos. Prueba lógica, ¿cuál va a ser? Primero hacemos la referencia a la celda esta, donde está la primer venta, que es de Carlos. Y le vamos a poner si es mayor. ¿Mayor que cuál? Que es la meta. No hay nada ahorita, no importa. Después lo vamos a colocar. ¿Qué vamos a hacer para anclar ahí? Vamos a hacer la referencia absoluta. Y esa es mi condición. Esa va a ser mi condición. ¿Cuál va a ser mi valor? O sea, si se cumple esa condición que estoy poniendo ahí, ¿cuál va a ser mi valor verdadero? ¿Qué me dice que aparezca? Meta alcanzada. Entonces vamos a abrir doble comilla y digitamos meta alcanzada. Cerramos doble comilla porque es un campo alfanumérico, ¿verdad? Cerramos ahí mi valor verdadero. Y se abre mi último argumento, que es el de valor falso. ¿Qué quiero que haga? Si eso no se cumple, nada. No quiero que aparezca nada. Entonces lo que voy a hacer es que abro y cierro doble comilla. ¿Tengo más argumentos? No, ya no tengo, ya se me acabaron. Ahí están los tres que son de esa función. Entonces cerramos la función, le damos enter. Ahí aparece meta alcanzada, aunque no tenemos nada en la meta. Vamos a poner en la meta, pongamos algo. Vamos a poner que la meta va a ser de 3.000. Pongámosle 3.000 ahí. Y copiemos acá el valor de esto para abajo. Y ahí nos va a aparecer, cuando se cumple que sea mayor que 3.000, nos va a aparecer meta alcanzada. Cuando no se cumpla, va a quedar cero. Vale, me confirman si les funcionó a ustedes. Vale, hay alguien que no le haya funcionado. ¿Cuál es la combinación de teclas para sacarlo de ese símbolo mayor que y menor que? Es que me quedé porque no lo encuentro esa. Vamos a ver, ¿su teclado es en español o en inglés? Creo que se me cambió en inglés. Si es en inglés, tiene que estar, tal vez a la que está a la par de la M. En esas dos teclas que están a la par de la M, dele shift, shift y pruebe con una de esas. A ver si le sale por ahí. No, no me funciona. Ya lo probé, por eso quería la combinación, porque no, no me funciona. ¿El código ASCII quiere usted? Ajá. El código ASCII, no lo tengo a la mano, pero se lo voy a hacer. Al 62. Ah, vaya, gracias, ahí está, al 62 y el otro. Al 62 y al, no. Al 60 creo que es lo otro. Al 60, gracias, al 60 y al 62. Pero si tiene el teclado numérico. Sí, eso sí. Ah, vaya, ok. Ah, pues al 60 y al 62. Gracias ahí que nos ayudaron. Gracias. Va, pues ve ahí si le funcionó, si le sale eso. Vámonos con el siguiente. Usted me avisa, me avisa si no le funciona. En el resultado, vi que apareció con signo de dólar. ¿A dónde? Donde dice resultado, en la fórmula. Ahí dice, tiene la F, ajá, con signo de dólar. ¿Qué pasa? Que esa es la referencia absoluta. No manejan la referencia absoluta, ustedes. No. No. Sí. Bueno. Es que pasa, sí, es que yo no sé por qué lo... Hasta el cuarto tema de aquí, hasta el jueves, toca ver eso, pero... Se los voy a... Sí, se los voy a enseñar porque no necesitamos conocer. No sé por qué está bien allá se ve. Bueno, ya lo vamos a ver de todos modos. Pero está bien que me vaya diciendo. Váyeme diciendo porque si... Si ustedes no me dicen, no voy a saber yo. Ok. Vámonos a la siguiente. Quiero ver cuál es esta. Veamos. Este quiero ver si lo pueden hacer ustedes. Necesito acá que en el promedio... Ustedes obtengan aquí un promedio final de estas tres notas. Ustedes apliquen acá la función para obtener el promedio. Y después la función que en el resultado me permita saber si es aprobado o reprobado. Esas dos. Aprobado si la nota final, el promedio final es mayor a seis. Y reprobado si es menor a seis. Ese es el resultado que tendría que hacer acá evaluando el promedio final. Bueno, intentenlo hacer ustedes. No importa que no les salga. Pero necesito que intenten hacerlo ustedes y después lo hacemos entre todos. Gracias. 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 Creo que ya. ¿Ya? OK. ¿Quién más? ¿Me avisa si alguien más? Hugo también dice. Ya. ¿También? Perfecto. Hagámoslo, pues. Carlitos también ah que bueno ya varios lo han hecho bueno pongamos entonces aquí igual promedio verdad ya eso ya ustedes lo conocen vamos aquí en las tres notas y de ahí solo venimos y lo colocamos para abajo vamos con el resultado y empezamos igual si, cual va a ser mi condición acá, si el promedio de este final es que es mayor que seis, esa es mi condición ok, coma, si eso se cumple cual va a ser mi mi resultado, aprobado, mi valor verdadero, verdad, aprobado cierro doble comilla hasta ahí llega mi valor verdadero, porque eso es lo que quiero que me aparezca si se cumple que sea mayor que seis coma, y si no se cumple o sea, esta es mi condición se cumple esto que está acá sí, ah entonces yo quiero que sea aprobado pero si no se cumple esto que está acá que quiero que diga o que quiero que haga que me aparezca reprobado verdad entonces de ahí ya no hay nada más cerramos la función y ahí solo después copiamos la fórmula aprobado siete, siete aprobado reprobado seis, siete punto tres queremos ir cambiando f nueve y ahí vamos viendo por eso es que les decía que que utilizáramos ahorita la función s de aleatorio porque eso nos permite a nosotros ir conociendo si se va generando el resultado y si va dando de acuerdo a lo que nosotros queremos que suceda verdad porque si no entonces porque no nos está funcionando ahí está ok preguntas yo tengo una consulta pero con el ejercicio anterior dígame fíjense que yo estaba intentando bueno lo había hecho lo resolví pero cuando yo arrastraba el resultado me arrastraba el valor de la meta entonces al final el resultado no me daba cabal pues o sea como que se veía inflado porque no estaba agarrando un valor de meta tal cual ok es porque usted no le había aplicado la referencia absoluta ah ok es por eso igual vaya eso es gracias Víctor porque eso es lo que yo necesito saber o sea que me digan exactamente cuál es el problema que tienen porque hay hay cosas que yo sé que posiblemente ustedes no la no la saben o en algunos casos se les ha olvidado entonces esa es la idea de que nosotros entre todos veamos pues eso pero si nadie me dice nada entonces yo voy a asumir de que todo de que todo está bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente como todavía falta aquí y mañana vamos a ver las funciones anidadas creería yo que algunos ya saben lo que es un anidamiento de funciones si verdad un anidamiento de funciones no es si que una función esté dentro de otra función y yo sé que para algunos esto es un dolor de cabeza y les cuesta por eso es y más de alguno me va a decir cuando vean el manual va a decir mire pero ese la función y la función o eso no está en el manual sí yo sé pero por eso es que se las estoy enseñando porque yo quiero que ustedes traten de ver de dónde sale esto porque más adelante van a irse aplicando y van a ir viendo que esas funciones les van a servir lo que en algún momento para ustedes sea una función que no sirve para nada a ver que después le va a servir en algún momento posiblemente puede ser que no quizás pero tampoco está de más como cultura general de conocer ¿verdad? así es que les agradecería que si hay algo más ahí que ustedes o que en el momento ya cuando cuando terminemos se acuerden de algo que querían consultado o decirme anótenlo y mañana lo vamos a ver de todo modo mañana vamos a seguir con las funciones condicionales porque esto es es mucho que hacer con esto y nos va a servir de aquí para adelante y sigue siendo la base para todo lo que vendrá después ¿ok? bueno jóvenes que me regañen también porque lo saqué tarde ahorita voy a clase va pues pasen feliz noche que descansen y nos veremos mañana si Dios quiere siempre a las 8 muchas gracias feliz noche feliz noche que me haces chau chau chau